Con tus ojos mirando al pasado vacíos de amor Sin poder arrancarle a la vida un nuevo sabor Si dejaras llegar mi ternura hasta el fuego de tu corazón Morraría el hastío arraigado en tu interior Siempre sé que estoy en tus brazos vibrando de a dos Aferrados tu cuerpo y el mío a un mismo calor Si quisieras dejar tu amargura y vencieras aquel desamor Yo pondría mi alma en tus manos, mi fe y mi ilusión Conquistado el corazón, tan alejado del amor Un habitante del olvido